¿Cómo estáis? Hoy os voy a hablar de estos últimos días de diciembre, del solsticio de invierno, se da entre el 21 y 22 de diciembre, los últimos días del año, hasta fin de año 2022. Y tiene todo mucho que ver con ese podernos comprometer con nosotros mismos para ir por aquello que realmente queremos en nuestra vida, que nos va a hacer conectar con esa sensación de éxito, que nada tiene que ver con lo que nos marque la sociedad, sino que es lo que nos satisfaga a nosotros a un nivel profundo. Si os gusta este tipo de vídeos, dale al like. Y bueno, si no os habéis suscrito al canal, pues hacedlo. Y si os gusta la astrología, pasaros por mi canal, os dejo la dirección para que vayáis directos en la descripción de este vídeo. Bien, el año 2023 se nos viene muy diferente. Empezamos el año con todos los planetas sociales y transpersonales, y hasta Quirón, excepto Urano, directos. Y el año que viene hay cambios de signo, por ejemplo, Saturno, de Plutón. Júpiter lo vamos a tener en Aries y luego en Tauro. O sea, ya salimos de Piscis. Saturno va a entrar en Piscis y Plutón va a entrar en Acuario. Ya también se va a sentir muy diferente porque no vamos a volver a vivir esa cuadratura. El año que viene ya están en grados muy apartados Saturno y Urano. Esa famosa o infame cuadratura que nos ha tenido aquí atrapados estos dos años y pico. Pero bueno, hoy no os hablaré del año que viene, pero sí que os hablo de la importancia que tiene este final de año para que nos preparemos un poquito para ese año que se nos viene, ¿no? Aprovechar las energías al máximo, que es de lo que se trae. Júpiter entra en Aries, ahora lo tenemos en Piscis, entra en Aries el día 20 de diciembre. No va a volver a Piscis en 12 años. Ese Júpiter, después de su retrogradación, que ha entrado en Piscis y ahora lo tenemos directo, está ahí en el último grado. Se está asegurando de que se disuelva y trascienda lo que ya no vamos. Lo que ya no queremos repetir en nuestro ciclo vital. No por nada esos 29 grados de Piscis, ¿no? En el último signo del último, no, en el último grado del último signo del zodíaco. Piscis no pone tiritas, porque sabe que si pones una tirita, luego vuelves a hacerte daño en el mismo sitio, no vas a ganar para tiritas y la herida va a ser cada vez más grande y la cicatriz también. Bien, Piscis nos lleva a trascender, dejar atrás, disolver, acabar con lo que no, cerrar, cerrar capítulos, cerrar ciclos. Lo que no sirve a tu verdad eterna que no siga contigo. Piscis es el mundo de los sueños. A veces, os debes haber pasado a la mayoría. Soñamos con cosas, escenas del pasado, temas que en nuestro día a día sentimos que ya tenemos resueltos, pero Piscis vuelve a sacarlos del inconsciente, el sueño, para ayudarte a disolver, trabajar a otro nivel, esos temas que aún algo queda ahí, inconsciente. ¿Cuántos de vosotros os habéis encontrado también estos días preguntándoos cómo lo hago para no volver a pasar por ahí, por aquí, por esto, lo que me está pasando, este tipo de relación, esta situación en el trabajo, este tema de salud, este conflicto recurrente con esa persona o este tipo de personas o lo que sea? Yo lo he estado haciendo. Pues eso tiene que ver con querer dar ese cierre a algo que ya no va con nosotros, que no se alinea con quién somos ahora. Para hacer este trabajo de disolución hay que parar, sentir, estar como en este limbo, y la mayoría hemos estado ahí, ¿no? Estas semanas, con toda la energía mutable que había en el ambiente. Pero todo son procesos y estamos en marcha constante, ¿no? De una energía se pasa a la otra. Cuando se aprovecha la energía previa, pues cuando pasas al nuevo episodio, pasas con la preparación adecuada, la información adecuada, para seguir la trama, ¿no? Es como cuando miras una serie. Si te perdes episodios previos, pues te cuesta más ubicar. Vale, ¿qué pasa? Que después de toda la energía mutable, viene energía cardinal. El sol entra en Capricornio el día 21, ¿eh? Solsticio de invierno. Haciéndole cuadratura a Júpiter en Aries, los dos a cero grados, Capricornio, Aries, signos cardinales de inicios, en el punto cero, el punto más cardinal del Zodíaco. Estos últimos días del sol en Sagitario y Júpiter en Piscis, entremos más a fondo, si es posible, en esa conexión con quién somos, con nuestra propia verdad, con nuestra esencia. Porque ahora ya después de los eclipses tan fuertes que hemos pasado, en signos fijos, que son los que más les cuesta moverse, ¿no? Ha habido mucha mutabilidad, incertidumbre, falta de dirección, pero ahora ya la cosa cambia. Ahora empezamos a conectar más con esa iniciativa, esa dirección de los signos cardinales, Capricornio, Aries. No del todo aún, pero sí ya con mucha más claridad y fuerza. Porque Marte está en Géminis retrogradando, Mercurio en Capricornio retrogradará a finales de año. Entonces, en enero aún tenemos que revisar, que reajustar cosas, pero luego ya vamos directos. Con la luna llena en Géminis, ya renunciamos, hemos cerrado, si hemos hecho el trabajito que nos proponía, ¿no? Si hemos trabajado con las energías disponibles, que es de lo que se trata, hemos cerrado algunas cosas, hemos acabado con algunas de las opciones para ahora poder priorizar y enfocarnos para tirar adelante aquello con lo que estamos comprometidos. Todo esto es muy Capricornio, ¿eh? Priorizar, enfoque, compromiso. Para hacer eso primero, o sea, para hacer lo que es importante para ti, hay que estar comprometido con uno mismo, con uno mismo. Después de explorar y conectar con nuestra propia verdad, sacitario, alineada con nuestra alma que trasciende la realidad material, piscis, ahora estamos en el punto idóneo para ver desde ahí hacia dónde vamos. ¿A qué le ponemos energía y dedicación? Si inicio desde mi verdad interna y eterna, desde mi ser más auténtico, estoy comprometido conmigo mismo, conmigo misma, y voy a poder desplegar todas las características más elevadas de Capricornio y de Aries también. Porque Cúpide entrará en Aries el día 20, el 21 tenemos el solsticio, el 22 Quirón en Aries se pone directo y el 23 tenemos una luna nueva en Capricornio. Con el solsticio, la luna nueva, el fin de año juntos, momento idóneo para hacernos esas intenciones, como mínimo para los próximos tres meses, en que se dará el solsticio de, bueno, entraremos en primavera con Aries, ¿eh? Con la entrada del sol en Aries ya será el inicio del año astrológico, pero ahora ya podemos poner ese impulso para darle ese empuje, ¿no? a estas acciones ya más alineadas con nosotros mismos. La luna nueva en Capricornio del 23 de diciembre, es un momento, las lunas nuevas de inicios, de intenciones, de siembra, ¿a qué queremos iniciar en nuestra área Capricornio? Se va a dar en uno o dos grados de Capricornio, ya haré vídeos específicos para la luna nueva. Sol y la luna están en conjunción como con toda luna nueva. Y allí en Capricornio, ¿no? Se trata, no se trata de que con la luna nueva en Capricornio otra vez, ¿no? Es como ponernos de exigencia, estamos a finales de año a ver qué es lo que no hemos hecho, estas resoluciones de año, de presión, porque claro, resulta que no hice aquello y aquello, pues ahora tengo que hacerlo sí o sí. No se trata de estresarnos más, ni de presionarnos, ni de exigirnos, de ser duros con nosotros mismos. Eso es energía Capricorniana de baja frecuencia. Se trata de expresar la energía más alta de Capricornio, la más alta frecuencia de Capricornio. Con amor, consideración, respeto, exquisitez en el trato. Conectemos con nosotras mismas y nos reconozcamos todo lo que sí que hemos vivido, todo lo que sí nos hemos acompañado. Entendamos por qué algunas cosas no se han dado. Entendamos también desde esa aceptación radical de nuestra realidad. Pues desde ahí es el momento de comprometernos con aquello que queremos materializar en nuestra vida. Prioricemos en qué vamos a invertir nuestra energía. Para el año que viene, tener éxito. Y como os he dicho, el éxito entendido como sentirnos satisfechos con nosotros mismos, con nosotras mismas, con lo que hacemos, con lo que construimos en nuestras vidas, cómo vivimos esa vida, cómo lo hacemos para construir. Porque no hay que olvidar al signo contrario, cáncer, es decir, nuestro descanso, nuestro cuidado físico y emocional son importantes. Son clave para tener la sensibilidad y la fuerza para hacer en el mundo sin pasarnos por encima a nosotros mismos, a nuestras necesidades de cuerpo, emocionales. Este punto es muy importante. Porque muchas veces no podemos llegar a las metas que nos marcamos o llegamos a esas metas, pero ¿cómo? Habiéndonos pasado por encima, pagando una alta factura. No se trata de eso, se trata de planear bien, teniendo en cuenta quién somos y cómo somos. Y sin comparaciones con los demás. Si esa persona puede trabajar 12 horas al día y después tiene energía para hacer deporte, yo no. O al revés, si esa persona necesita descansar 6 horas al día y yo no, pues yo no. Cada uno, como es ser realista, muy importante para Capricornio, para así poder planificar algo que sí se va a poder materializar, manifestar, conseguir. También muy importante para Capricornio. Después de esta época notable, seguro que salís con muchas más cosas ya claras, sobre todo con lo que ya no queréis. Y estos días vais a poder estar también revisando, reajustando un poco con este Mercurio retro y Marte retro aún, hasta enero, pero ya con mucha más claridad, más empuje, más determinación. ¿Qué vas a mejorar para ser tu propio papá y mamá? ¿Qué quieren tu propio? Bien según lo que tú eres, como tú eres, lo que tú quieres en la vida, quién realmente eres tú y lo importante para ti. Capricornio tiene que tener esa base estable para poder construir lo que quiere. Entonces, ¿qué es factible? ¿Qué puedes materializar? ¿Qué realmente puedes manifestar en tu vida? Y no dejarlo en forma sueño. Todos los trígonos, que lo que está pasando por Capricornio, que ya tenemos a Venus y Mercurio ahí, luego va a pasar el Sol, esa luna nueva que se va a dar ahí, todo esto va a hacer trígonos con el nodo norte, con Urano, y luego sextiles también con los planetas, con Neptuno en Piscis. Todo esto ayuda a que puedas hacer realidad parte de sus sueños. Prioriza, comprometete, da todos los pasos, construye esa estructura en tu vida que te permita conseguir tus objetivos, los tuyos, no los que te marca la sociedad, los que te marcó papá, las autoridades, la preocupación por un estatus. Tú eres tu propia autoridad ahora mismo. Tu mayor función es tenerte contento y respetarte a ti mismo, darte lo que necesitas y quieres. La mayoría hemos querido hacer lo que se valoraba en nuestro entorno. Hemos tenido esa sensación de fracaso si no lo hemos conseguido, de no ser suficientes si no lo hemos conseguido. Y cuando hemos conseguido esos objetivos, nos hemos sentido insatisfechos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran los nuestros. Porque estábamos actuando de cara a objetivos de otras personas, de otros estamentos, pero no los nuestros. Ahora se trata de trabajar por nosotros mismos, por lo que realmente nos motiva, desde nuestro yo más auténtico, animándonos, acompañándonos, como lo haría un papá amoroso, una mamá comprensiva, un terapeuta, alguien que te conoce, te respeta y quiere tu bien. Ojo, no hablo de ser indulgentes, ¿eh? Un buen papá, una buena mamá, un buen terapeuta, nos dice, sí, sí, come mucho más de lo que necesitas, levántate a la noche cada día y no hagas nada, no te cuides de ti, no cuides... Se trata de escoger las mejores opciones para tu salud, tu bienestar, tu plenitud, sentir tu lugar y función en el mundo de quien realmente tú eres. ¿Te comprometes contigo mismo? Contigo misma. Si os interesa tener más información de estos últimos días de diciembre, de esta luna nueva en Capricornio, pasaros por mi canal, voy a ir poniendo vídeos y va a haber vídeos específicos sobre el solsticio, más profundidades, todo esto que he dicho aquí lo voy a hacer en vídeos más largos porque es un canal de astrología y la gente que está allí pues se supone que le interesa más. Aquí lo hago un poco más light porque es un canal de tarot. Que por cierto, ayer salió el ermitaño que tiene mucho que ver con todo esto que estamos diciendo. Siempre la carta guía que saca Ale tiene que ver con lo que está pasando a nivel astrológico. Es así. Y bueno, pues eso, que hasta voy a poner un vídeo con preguntas que os podéis hacer para marcaros estas intenciones para las lunas nuevas en Capricornio en general. qué tipo de preguntas son los importantes que siempre tienen que ver con eso, con ese compromiso, con lo que queremos conseguir, con lo que vamos a priorizar, todo que tenga una base en la realidad que sea, que se pueda llevar a cabo, pero bueno, pues eso, que hay muchas más cosas a un nivel más específico y más extenso si os queréis pasar. Nada, que me estoy enrollando. Un abrazo y que os vaya bien. Hasta la semana que viene.